ahí está señores cuando le dicen eres un taco así en honduras es porque te están diciendo que eres un ladrón un delincuente común el taco así en honduras son estos animales que tienen como forma de es un roedor una rata grande que también se come es un animal silvestre come solamente gallinas y ahí mire esta vez brava bueno y este está aquí en mi basurero no sé por qué pero aquí vino a dar como ingresos tampoco no sé el famoso taco así señores para quienes no lo conocían está muy bravo tenga cuidado se come todas las gallinas roba gallinas por eso que al ladrón también dicen es un taco así en algunos otros lados ahí está saludos a todos las redes sociales está bravo